Soy gitano y me gusta mucho estar con mi familia. Soy gitano y mi mamá me llama 20.000 veces. Estando en el trabajo y le tengo que coger el teléfono por cojones, porque hasta que no le coja el teléfono no para y nada más que es para decirme qué vas a comer, qué te hago de comer. Soy gitano y en mi trabajo cuando llego están todos callados, pero cuando yo llego pues ya empieza la alegría del huerto. Soy gitano y en mi casa cuando tú vienes a comer, todo nos parece poco, todo lo que tenemos lo ponemos. Soy gitano y hay a veces que también tenemos problemas, muchos problemas, pero a nosotros con lo que tenemos dentro no se nos nota. Parece que no nos estamos pasando y sí pasamos y tenemos problemas dentro, pero no se nos nota nada. Soy gitano y aunque estemos tan modernos, me encantan mis costumbres. Soy gitano y nosotros sin la familia no somos nada. Soy gitano y si yo estoy, por ejemplo, trabajando y me llaman que mi hermano tiene algún problema, yo dejo lo que estoy haciendo, dejo el trabajo, me voy donde está mi hermano para ayudarlo. Soy gitano y nunca llevaré a mi padre y a mi madre a un asilo. Soy gitano y nosotros hacemos una juerga con nada, con tres o cuatro botellas. Soy gitano y nosotros somos muy roneantes, pero porque eso sale de dentro. Soy gitano y nosotros con una mirada lo decimos todo. Soy gitano y cuando estoy trabajando o estoy en cualquier lado y digo que soy gitano, me dice, ah, pero ¿eres gitano? Sí. Y nada, decir que soy gitano.